Bueno, le contacto a una persona con problemas en la transmisión de su Chevy, un Chevy 2006, lógicamente automático, con el problema que se quedaba en segunda velocidad. Había acudido a varios talleres, no daban con bola, la mayoría les dijo que tenían que reconstruir la transmisión. Reconstruir o ajuste o no sé cómo se les diga en su país o en su lugar de origen y aproximadamente eran $12,000 pesos son como $800 o $300 aproximadamente. Se fue para atrás, es un gasto, es un gasto mayor, se puso a buscar en internet, me mandó mensaje, me dice tengo este problema, se queda en segunda, hace esto, esto y esto, va muy forzado el carro, va muy no forzado, aquí le decimos burro, o sea, por más que la acelera se está y dura media hora en llegar a la velocidad. Esto se debe a que el carro no mete primera marcha, se queda, en caso de este amigo se quedó en segunda, normalmente se queda en tercera. No sé por qué a él se le quedó en segunda, capaz y tiene otro problemita ahí de los solenoides. También se le comentó eso para que lo verificara, espero que lo haga y que no haga como el 99.9% de las personas que el carro ya camina y así me la voy a llevar hasta que se descomponga otra vez, porque pues ya que se descompone cuesta 10 o 500 veces más arreglar. Pero bueno, el chiste fue eso, por suerte esta persona desconfió del mecánico, a lo que voy mecánico honesto, a mecánico pues a ver si es eso, o a ver si le atinamos, o mejor le quito la lana y luego le digo que no sé hacer las cosas, que por desgracia ya tocaron varios casos de esos. Le comenté, ¿sabes qué? Evítate de broncas. ¿El mecánico lo escaneó el carro? No, pues no lo escaneó. ¿Y cómo verificó los errores? No, pues quién sabe. Ok, bueno, mira, yo, tu mecánico es adivino, yo no. No, necesito que vayas y que lo escanees. Al parecer, ya después de la desconfianza causada del cobro excesivo y de querérselo chingar en pocas palabras, acudió a otro mecánico y finalmente lo primero que tenían que hacer desde un principio, escanearon el carro, salió el error 18.95, si es que no me equivoco, ahorita se los voy a poner en pantalla, capaz estoy diciendo una babusada. Y simple y sencillamente era el sensor de posición de la palanca de velocidades, que sé que no es la palanca de velocidades y que es la palanca selectora de quién sabe qué cosa que me dijeron el otro día en un comentario, pero bueno, cuando ponían en drive o en reversa o en parking o en 2 o en 1, simplemente la computadora no se daba cuenta de eso porque el circuito que determina está en la parte superior de la transmisión. Estaba sucio, creo que se gastaron, no sé, si ya tenían ahí las cosas, o sea, el WD-40, Carboclean, gasolina, diésel o lo que hayan utilizado, espero que haya sido diésel para no afectar los plásticos y los circuitos. 15, 20 minutos de trabajo, quitar 4 tornillos, sacar la tapita, sacar el conector, lavar todo con diésel, lógicamente antes de todo desconectar la batería, le perdí al polo negativo o le perdí al polo positivo. Creo que fue todo, sacar la pieza, lavarla, volverla a poner, ponerle un poquito de grasa a los circuitos, en dado caso que estuvieran un poquito mojados todavía. Y pues la grasa sirve para evitar chispazos adentro del, aunque sea de 5 voltios, pero produce una chispita y eso deteriora los contactos. Si puedes comprar grasa dieléctrica mejor, si puedes comprar, pues una grasita, desconozco el nombre, pero la que no hace nada de interferencia en las cosas eléctricas, pues estaría perfecto. Se la pusieron, volvieron a armar todo, y creo que en menos de 3 horas tenían un carro funcionando, se gastaron, yo digo, 200 pesos, se me hace mucho. No sé cuánto le haya cobrado el mecánico, ahí sí se me fue rollo de preguntarle. Me dijo que, porque si era algo tan simple, se lleva tanto, pues simplemente porque las cosas se hicieron mal desde un principio. Como les comento, un diagnóstico correcto, lo primero es ver si la computadora está recibiendo todos los datos que ocupa. Ya después de que la computadora tiene todos los datos que ocupa, y se verifican los mismos, o sea que le estén llegando bien los datos, no que haya algo aterrizado, o que le esté llegando demasiado voltaje, o algún cortocircuito, etcétera, etcétera, pues ya dices tú, ok, por desgracia ya no es cuestión eléctrica, ya es cuestión de la transmisión, hay que volverla a echar a andar. Así que hay que repararla. Pero mientras la transmisión y todos sus componentes estén funcionando, y el problema sea eléctrico, por mí puedes volver a hacer la transmisión 10 veces, pero el problema va a subsistir, y aunque la transmisión esté nueva, por un selector sucio, repito, menos de 2 horas de trabajo, o 15 minutos, media hora, no sé qué tantas habilidades tenía el mecánico, se pudo reparar, se ahorraron casi 12 mil pesos en un trabajo que no necesitaba, y el carrito sigue andando, por espero, muchos kilómetros más. Ojalá y no caigan en los problemas estos, de mecánicos deshonestos, pero pues aquí está otra, por desgracia, prueba de que no todos trabajan en manera correcta. Pero bueno, ni modo.